En la tarde de Canal 9 Estamos ya camino a final de Bolívar La semana que viene es la final de canto y de baile Y ahora viene flamenco Flamenco, digo yo Malambos No, no, no Son los bailes que más me gustan, Magui Hace un ratito estábamos en el corte Y yo lo miré Y me dice que Yo le dije, tenés así Y ahora es grande, tiene así, me dijo Es lo contrario a lo que vieron ayer Si nos vieron ayer Ayer teníamos a Toto que tenía 89 Casi 90 Y este no tiene más así, tiene así ahora ¿Y cómo se llama? Santino Y Santino va a ir donde está el pajarito Mirá, mirá Mirá cómo viene el micrófono 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 ¡Bravo Santino! ¡Bravo Santino! ¡Bravo Santino! ¡Bravo Santino! ¡Vení Santino! ¡Santino! 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 ¿Santino estabas nervioso? ¡Nada! Te llamó la atención cuando uno de los compañeros nuestros puso el micrófono, viste que ponen el micrófono para que se escuche cuando se aparte. Claro y vos mirabas, digo, ¿estabas preocupado con eso? No. No, no. Yo quiero saber, ¿vos tenés así? ¿Cuántos años tenés? Tres, dos, tres. La pregunta es media rara la respuesta que puede haber. ¿Cuánto hace que bailas mucho? ¿Hace muchos días? ¿Muchas veces? ¿Quién baila en tu familia, además? ¿Mamá, papá, algún tío, abuelo? ¿Alguien baila? ¿O vos solo? ¿Papá toca la guitarra? Mamá y papá. ¿Qué hacen mamá y papá? ¿Qué hacen? Me cuidan. ¿Te cuidan? ¿Y te dan la leche también? ¿Y van a pasear? ¿Van a la plaza? ¿Te gusta jugar al fútbol? ¿No? ¿Te gusta bailar folclore? ¿Y zapatear? Lo hacés muy bien, ¿sabías vos? ¿Sabías que lo hacés muy bien? Y qué linda ropa la que te han puesto. El cinturón está derechito, porque recién estaba torcido. Pero a ver cómo está ahora el cinturón. ¿Cómo está? A ver. Ah, no, está bien. Fantástico, una rasta perfecta. Bueno, mirá, ese señor se llama Pampa. Decirle hola, Pampa. Decirle hola, Pampa. Capó. Decirle hola, Pampa. Decirle que es bueno. Aunque parezca que no es bueno. ¿Cómo estuvo, Pampa? La verdad que, viendo esto, tenemos un futuro tremendo. Felicitación al padre, a la familia. Tener el ejemplo de Totó ayer. ¿Sí? Y el ejemplo de Santino. Hoy ya estamos. ¿Qué podemos pedir? La verdad que feliz de hacer este programa y que le demos espacio a esta gente, ¿no? Así que acá tenemos el futuro presente, señores. El folclore nunca va a morir si seguimos así. Tal cual, tal cual. Yo lo que voy a pedir, su sopa anda por acá. Si llega a ganar el ballet de él, que el ballet de Santino ganó, el de Totó ganó ayer. ¿No? Ah, no, fuera de concurso. No, fuera de concurso. Fuera de concurso. Me hubiera encantado verlo bailar los dos. Este también está fuera de concurso. No le quiere mandar Santana. Toto y bailar los dos. Me encantaría. Los dos juntos la semana que viene. Si llega a pasar él, ¿eh? Muy bien. Escuchame, Santino. ¿Cómo se llama mamá? ¿Cómo se llama? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿El nombre de mami? ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? Sofía. Vamos, Sofía. ¿Dónde está? ¿Está allá Sofía? ¿Está con tu hermanita? Allá está. ¿Cómo se llama tu hermana? ¿Cómo se llama? ¿Y ella baila? No. ¿No? ¿Querés ir a buscarla y bailar con ella? ¿A tu hermanita? No sabe. No sabe. No sabe. No sabe. Gracias, ¿eh? Vamos, Sofía. Un aplauso muy grande para Santino. Por favor. ¿Vale a renacer? Muy bien. Ahí anda con el corrientino. Ahí está, que es un crack. Qué grande, Santino. Muy bien.